¿Qué tal amigos? Fíjense que estaba ahí con Mónica ahí. Estábamos platicando ahí de la vida. Y que hay un incendio. Un incendio. Fíjense nomás. Se quemó toda esta parte. Miren. Aquí van llegando los bomberos. Miren las muchachas todas bien cubiertas, todas. Ahorita les voy a decir lo que se quemó. No, no. Fue algo increíble. Yo no sé cómo la gente ha sobrevivido a esto. A este incendio. Miren. Se quemó un bote de basura. O sea, un bote de basura se quemó. Y vinieron la armada, la naval, la Navy. Bueno, la naval, la fuerza aérea. Ahorita andaban los helicópteros. Vinieron el grupo de rescate. Vino todos. Porque se quemó un bote de basura. Fíjate nomás. Qué caro. Y allá en la ciudad solo, no hay policía, no hay nada. Porque todos están aquí por un bote de basura. Oficial. Una pregunta. ¿Cuál es? Me asombra. Tanto policía, por un botecito de basura. ¿A qué se debe? ¿En tu experiencia? Pues la verdad no sé. Ni en cuenta, no. Pero no van a hacer nada ahí, ¿verdad? Ya se apagó. Pero como no tenían nada que hacer ustedes. A gusto, tranquilo. Me imagino que se les entró, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tienes mucho de bombera? Como un año. ¿Un año? ¿Te gusta esto? Sí. Ah, qué bueno. Pues así es, amigos. Aquí estamos, fíjense nomás. Yo creo que para que no quede rastro de nada, ¿no? Pues sí. Sí, pues porque después de que se queda como algo prendido, ya. Vuelve otra vez y agarra, ¿verdad? Y como está muy cerquita de... Ándale. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Bueno. Muchas gracias, señorita. Está muy joven para ser bombero. ¿Usted? ¿Cuánto años tiene? 19. ¿19 años? Ni puedes la de esta, te aseguro. Sí. ¿Sí la puedes, de veras, amiguita? Y te ha tocado incendios grandes, así que digas tú. ¡Guau! Pues. ¿No? ¿Qué digas tú? No, no, ¿verdad? Oye, mija, que eran bomberas, no eran rojas. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Se despintaron? No, es que esta es blanca. Es la única que tenemos en la estación. Ah, ok. Es la única blanca, ahora tenemos que bajar a las tres estaciones. ¿Esta estación es de aquí de San Luis? Sí. Ah, pero tú estudiaste algo, nomás dije, ay, ahorita quiero ser bombera, y ya te dieron el trabajo. No. ¿No? Tienes que ir a academia. Academia, ah, ok, ok. Yo te voy a decir, yo te voy a decir, sí, sí, sí. Sí, claro, aquí estamos con la señora oficial, ¿qué? Se llama Alicia Zavala. Alicia Zavala, muy guapa, muy joven, 19 años, amigo. Pero tú qué haces, ah, te hablan, te hablan o no, o no, no es a ti. Ella tan chiquita, mira, dando ordenes y todo. Sí. No, pues qué bien, hija. ¿Y tú qué haces, qué es tu bombera nomás? Ajá, no manejas la bombera. No, todavía no, pero no hay un... Ah, ok, ok. Sí, yo me asusté porque dije, pues, ¿qué pasaría, no? Tanto policía, tanto de todo, pero bueno. Mira, llegaron más rescate y todo eso. El comandante. Ah, ok. ¿De las bomberas? De los bomberos, comandante. Oh, ¿hay comandantes? Hay comandantes. Ajá. Oficial. Oficial. Es oficial. Ah, oficial, ajá. Bueno, muchas gracias, amiguita. De nada. Un placer, ¿eh? Igualmente. Ándale, pues. Ahí vas a salir, te vas a hacer famosa. Pues así es, amigos. Este, pues ya se van. Ya se apagó, ¿viste? El gran incendio. Fíjate, no, yo me voy a asomar para ver el gran incendio. Ahí está, mire. Pues no. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que no pasó a mayores. Pero bueno. Ok, amigos. Nos vemos y esperemos que todo esté bien. Yo creo que la muchachita de Lirosisa lesion sería yo, fíjate. No, yo no fui. Yo creo, amigos. Así es. Bueno, pues. Me retiro, amigos. Nos vemos. Saludos a todos. Aquí estamos. Saludos, saludos.